Nunca he entendido ese don que tienen algunas personas para repetir frases triviadas. Te amo, yo más. Piensa lo mismo. O se ponen a compartir, a copiar frases de otra persona, existiendo miles de palabras en el diccionario. Nos volvemos cuadrados. Piensa lo mismo. Yo te quiero más, yo te amo más. ¿Por qué no pensar un poquito y ser más auténtico y no tan mediocre? Pregunta.